Ladies and gentlemen, lo que se viene en pocos instantes son unos bros que le meten bien. No tiene precio, enfrentamiento recio, por más que te prepares, no tiene flow pa' eso. Siéntese, relájese y deleítese, si vino de pasada no se pierda esto, recomiendo que desee. Son seis MCs con set de gloria, pero tan solo tres se quedan con la victoria. Le doy el balón al campeón, yo conduciré la notación, Gaby me marca presión, un crossover y a rotar el balón. Una cortina y roll porque caí en la conclusión de que si el juego es en equipo el resultado es el mejor. Todos tenemos una misión con cada situación, mantén determinación y visión en tu posición. Todos atentos con la vista en el balón, no bajen nunca la guardia, sigan marcando presión. Ya como escolta de mi equipo, tomaré la decisión de hacer un doble paso, de lanzar o clavar el balón. Me quedé pensando y me dejé llevar por la emoción, me pegó la presión. Y yo te robé el balón porque aquí no se sueña, es la primera regla que te enseñan. Solo una oportunidad, si la pierdes, otros se adueñan de tu juego. Y pasas a la banca sin ningún relevo, aquí se juega la vida y si jugamos no perdemos. Pasando beta se merenda situación, debo tener precisión, concentración en la presión. De tal manera que el profe no me canta infracción. Se acerca la marca, saltamos al aire y pum, papón. No, 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 que tapón, papá, eso fue falto. La pico dos veces sobre la línea del tiro libre. El contrario grita pa' que me encoque desequilibre. Mi entrenamiento febrúo, largas noches y jengibre me capacita para quemar la malla, mente fría e insensible. Quiero que reciban a estos panas con una ovación. Porque ellos son la representación real de la nación. Que dejan el 100% en la cancha de corazón. Mil jugadas de las cuales tienen que ser individuales. Que son primordiales para la victoria en las finales. Pueda que te roben, te hagan crossover, te den game over. Gano, río, pierdo, sufro, pero así es el juego, I love it. Oye la huel, después del ataque hay que defender. Proteger el perímetro y no dejarse vencer. Comprender que de los errores hay que aprender. Y que a veces para ganar también hay que saber perder. La oportunidad rebota y en el aire la veo de papota. Si me la sueña me apodero de la pelota. Cállense la boca, que esto no es solo tamaño y bota. Se nota que no ha saltado contra un caimán, con un flow que flota. Igual es bota, si los pisos que tengo tan rotos en mí. Si va a saltar, póngase el suéter que aquí arriba hace mucho frío. Como que frío, si esto está que arde, tranqui, salte tarde. Mi competir no es personal, es social como los trotters de Harlem. Empieza, respira, empieza, gira y mira sin ira. Mira tú que conspiras porque con rabia me admiras. Las malas intenciones no penetran, ya lo ves. No me subestimes nunca, ni una vale por tres. Todo mi team dio la pelea, desde el que me escolta hasta el que pivotea. Siempre con la frente en alto, por más malo que sea. La vida nos pone metas que hay que superar por ley. Para más adelante andar como Grevy's en la NBA. Quiero que reciban a estos panas con una ovación. Porque ellos son la representación real de la nación. Que dejan el 100% en la cancha de corazón. Aquí, bienvenidos a Rapponcesto. ¿Cómo? Tú ya sabes quiénes son. Gaby con el Gona y también Requezon. Ice, Apache, Scropp y Acapella. Rapponcesto es la crema de Venezuela. Tú ya sabes quiénes son. Gaby con el Gona y también Requezon. Ice, Apache, Scropp y Acapella. Rapponcesto es la crema de Venezuela. Solo Soul en el beat. Habitat.